¡Oh! ¡Morena! ¿Cómo está tu cucú? ¡Eh, a ver María! ¡Cucurandia! ¡Fui! ¡Ay! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Cucú! ¡Bonito su cucú! ¡Cucú! ¡Redondito y suavecito! ¡Cucú! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Cucú! ¡Cuándo te pone pantalón! ¡Cucú! ¡Y te toca por detrás! ¡Cucú! ¡Se me solta el corazón! ¡Cucú! ¡Y te quiero más y más y más y más y más! ¡No me canso de mirar! ¡Cucú! ¡Pero quisiera tocar! ¡Cucú! ¡Hasta la y no sea malita! ¡Cucú! ¡Si quiera una tocaíta! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Cucú! ¡Bonito tu cucú! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Responsable y suavecito! ¡Cucú! ¡Responsable está tu cucú! ¡Cucú! 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 ¡No sé que tienes tu mujer! ¡Así que deja mi cucú! ¡Cucú! 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 ¡ No te metas con mi cucu, yo sé que tienes tu mujer, así que eres con mi cucu. ¡Ay! ¡Qué problema! ¡Dios mío! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Sabroso es tu cucu! ¡Bonito es tu cucu! ¡Me arrebato con tu cucu! ¡Cucu, cucu, cucu, cucu! ¡Yeah! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cucu! ¡Bonito es tu cucu! ¡Cucu! ¡Rrotito y suavecito! ¡Cucu! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cucu! ¡Cuando te pones pantalón! ¡Cucu! ¡Y te toca por detrás! ¡Cucu! ¡Se me solta el corazón! ¡Cucu! ¡Y te quiero más y más y más y más y más y más y más! ¡Eh! No te metas con mi cucu, 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 no te metas con mi cuc Si me pongo pantalones, y me los veo detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás No me canso de mirar, pero quisiera tocar, a Dalino sea malita, si quiera una tocaita No me canso de mirar, pero quisiera tocar, a Dalino sea malita, si quiera una tocaita